¡Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Meme Random! En concreto a Meme Random 502, uy casi digo 400, eh? Y por cierto, muchísimas gracias a todos los que disteis like en el anterior vídeo porque fue uno de los más vistos en estas últimas dos semanas. Así que muchísimas gracias a todos y espero que en este también le deis like. ¡Vamos allá! Mientras tanto, en el Discord del Random, Dios nos ha abandonado. Dame un besito, no llego. ¡Ya, amor! ¡No te enojes! ¡Era solo una bro! ¡Qué demonios estoy leyendo! ¡Qué demonios estoy leyendo, bro! ¡No, no! ¡Ataque Loli! ¡No, bro! ¡Él siempre gana! ¡No, qué demonios acabo de ver! ¡No, aguanta, chicos! ¡Aguanta! ¡Mis ojos, mando! ¿Qué cojones? ¿Pero qué os pasa? Bueno, ¿a quién queremos engañar? Seguro que hay un montón de cómics para adultos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mis ojos! De estas cosas. Mientras tanto, un anuncio... De Goku y Vegetta. Volvemos a sentir la adrenalina de uno de los mejores juegos mecánicos de Playland Park, Perú. Internacional. ¿Puedo llevar mi llave francesa? Para ajustar el juego yo mismo. Yo mismo, bro. Creo que la gente no se fía. Cristina Maldonato. Mil formas de morir. A Funeraria San Ramón le gusta... ¡Le gusta esto! Renato Alarcón. ¿Puedo llevar mis propios tornillos? Una vez aquí en España, la Uber, que es una atracción que hace así, ido así y se fue. Se fue a la puta. ¡Qué bueno eso! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Omar Cortés! ¡Muero de la emoción! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Carol Flores! ¡Me quiere para caer! ¡Me muero! ¡Me muero! ¿Un POU? ¡Nazi! ¡Qué demonios! ¡Qué dim... ¡Qué dim... Chicos! Ya regreso. Ya regreso. Voy a lavarme los ojos. Ni siquiera sé qué decir. Este vídeo de Meme Random es muy extraño. ¿Qué? ¿Qué? Ah, que no había acabado. Era aún mejor el final, ¿no? ¿Qué de... A ver... Clip justo donde lo ha parado. Mucho internet, bro, chico. Mucho internet. Las mujeres como que se están preñando solas porque yo no veo a los papás en ninguna foto. ¡No, bro! ¡No, bro! No, 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 no. No, 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 tío, no. Cada día más basado. Cada vez me gusta más. ¡Hostia! ¿Y esto? Es lo del día de la hispanidad. Mientras tanto, hay una publicación para contar experiencias hot con algún profesor o maestra 100% reales. ¿Maestre? 100% reales, ¿eh? Nunca vale mentir, por supuesto. ¿Sexo? Una maestra me pidió una pluma prestada y al dársela me tocó los dedos. Fue mi experiencia más fuerte de la vida. Eso es todo lo que va a conseguir en la vida. Ojalá algunos tuviéramos tanta suerte. La traigo muerta. ¡A la madre! ¿Qué le pasa? ¡Mira su cara, bro! ¡Está a punto de morir! ¡Qué gracia! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Mira su cara! ¡Se va a morir este hombre! ¿Sabías que mascar chicle de un sabor mientras estudias y luego mascar el mismo sabor mientras haces el examen te ayudará a recordar mejor lo estudiado? Eh, pues no tiene por qué no tener sentido. Me he liado, creo. Jeff Castro. Entonces es por eso que la profe siempre decía ¡Escupa ese chicle, joven! ¡Vaya verdad! Nos estaban ocultando. ¡Hostia, sí! Lo he visto muchas veces. La verdad es que tu profesor no quiere que sepas. ¿Sabéis que los profesores no se dedican a joderos si no enseñaron, ¿no? O sea, se supone que es esa su función. ¡Ah! ¡Hijo de...! A ver, a ver, a ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Es el mismo lugar? ¿Es el mismo lugar? Hombre, claro, en algún sitio lo debe haber grabado, ¿no? Es el mismo. No me lo esperé, para ser sincero, no me lo esperé, para nada. Yo pensaba que sería un alien, pero disfrazado. O sea, una persona disfrazada de alien, no un alien disfrazado de persona. ¡Hijo! ¿Cómo, cómo? A ver, gato, dron. ¡Qué guapo! ¡Hijo! ¡No! ¡Es que de verdad se ha levantado troleador la banda! Disney anuncia el próximo protagonista de Nemo. ¡Uy! 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 Usted no aprende, ¿verdad? ¡Amigo! Si te mueves eres... ¡Au! Confirmado. ¿Qué pedo? ¿Por qué no te moviste? No sé qué. Pues ya me quiero bocarear por eso, mamá. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. ¿Copiar y pegar? Cuando copias la tarea de tu pana y te dices que no lo hagas igual. Veo 4K. Mientras tanto, en Tinder, Christian, 23 años, vive en Bogotá. Tuve que abrir Tinder porque estuve hospitalizado un buen tiempo y perdí contacto con el morbo exterior. Esto me suena. Gracias a Dios, no fue nada grave. Me intoxiqué comiendo arroz con leche. Por suerte, me pudieron sacar el arroz. Ya sé por qué me suena. Ahora solo busco quién me saque... Pero esto es verdad. Hay gente que lo pone porque lo he visto 5 o 6 veces. La gente está enferma. Ojo, concha. Ya, amigo, ¿me pasas una goma? Sí, pues. Dale, amigo. Estoy apurado. Pará, boludo, pará. ¿Vamos? Ya pasa el tiempo. No, 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 no. Ojalá no tenga. Esto se lo ha sabido. Está así muy bueno. Se me ha hecho súper corto el vídeo. ¿Qué es eso? Joder, tío. Joder, tío.